Bueno, todas las versiones que ha habido en torno a esta situación crítica en materia financiera que pasa la empresa Avengoa, responsable de construir el acueducto desde la presa del Zapotillo hasta León, que dotará de agua a la ciudad por lo menos durante 20 años a partir de su entrada en funcionamiento, fueron motivo de una reunión el día de ayer encabezada por el alcalde Héctor López Santillana, a la que existieron representantes de Conagua y también de Zapal, para actualizarse en la información, quien dio a conocer lo que pasó en esta reunión fue el director de Zapal, el ingeniero Enrique Torres Aranda. Entre otras cosas, informó que ya hay un convenio para que Zapal entregue 121 millones de pesos más al resto del presupuesto que proviene del Fondo de Infraestructura Federal. Estos 121 millones de pesos que corresponden a Zapal serán entregados contra realización de obra. Cuando la obra esté realizada, se le pagará a Avengoa, empresa que está pasando por una crisis en su filial norteamericana que ha afectado al corporativo. Asegura, el director de Zapal, que esto no tiene por qué impactar al acueducto del Zapotillo, que deberá estar funcionando ya en 2018. Aquí su explicación. A ver, hay una solicitud, efectivamente, como ustedes ya saben, de que la federación aporte recursos adicionales. Lo que se está buscando ahora, recursos por 121 millones de pesos. Lo que se ha acordado es que sí se le van a inyectar al proyecto ese recurso y ahora lo que estamos buscando y es para lo que se van a dar las siguientes reuniones es para ver cómo es que se puede entregar dentro de las reglas que el propio proyecto tiene y que en este sentido pudiera ser que la caja, el camino sea que sea a través de Zapal.